Venimos con un nuevo video, una nueva actualización en el caso de Kim, Justicia para Kim. Esta pequeñita de tan solo 4 años que vivió una situación bastante desagradable. Si ustedes no están enterados de este caso, que lo dudo mucho porque este es, o se ha hecho un tema bastante viral, bastante mediático, pues bueno, tengo una playlist aquí en este canal donde pueden enterarse de absolutamente todo. Pero bueno, ya no quiero hacer esta introducción más larga, vámonos con las actualizaciones en este caso. Para comenzar, resulta que hace algunos días atrás, Eliseo viajó aquí a la Ciudad de México, donde lo estuvo recibiendo un colectivo. ¡Inocente! ¡El colectivo está en tu lucha! ¡Eliseo! ¡Inocente! ¡El colectivo está en tu lucha! De un estandarte para que vean cómo las denuncias falsas pueden destruir la vida de las personas en segundos. Porque tu vida cambió de un momento a otro. De verdad, muchísimas gracias. ¡El liceo está presente! ¡El liceo está presente! ¡El liceo está presente! Este colectivo es el colectivo nacional No Más Presos Inocentes. Y posteriormente a esto, también le estuvieron realizando una entrevista donde él estuvo platicando cómo fueron los hechos según su versión. En unos momentitos más les voy a estar agregando algunos fragmentos de lo que él estuvo mencionando. No voy a agregar absolutamente todo porque él ya en algún momento había dado su versión. Pero sí, hay algunas cosillas que no se había mencionado y es eso lo que voy a estar agregando. Pero antes de eso, también quiero comentarles que la fiscal también estuvo dando declaraciones. Los avances que hay en cuanto a este caso también habla de que hay una persona señalada con nombre y apellido. Los medios le preguntaron, haciendo referencia a el liceo, de que ya no estaba en ese estado, sino que había salido de él. Y pues aquí también hablan acerca de esto. De apenas tres añitos y obviamente pues también con la objetividad de la investigación, porque no se trata de señalar por señalar, sino que también requerimos evidencia en la fiscalía para llevar a cabo el proceso correspondiente. Pero claro, atendiendo y respetando el derecho a la niñez, los derechos de Kim, de su señora madre que denunciaron. Y todavía siguiendo el debido proceso también en contra de la persona señalada, tenemos unos avances en la investigación. ¿Hay personas detenidas? Esta semana, no, esta semana vamos a determinar lo que procede en esa carpeta. Fiscal, ¿sigue siendo el abuso? ¿Sigue siendo el abuso? ¿Sigue siendo el abuso? Sí, sí, ese es el delito. ¿Una sola persona es la que está siendo investigada? Mientras esté abierta la carpeta no podemos descartar a nadie, pero hasta ahorita el señalado con nombre y apellido es uno solo. Pero esa persona ya no está en la ciudad. ¿Esa persona le dieron permiso de irse? No, bueno, independientemente del lugar donde esté, está sujeto a una investigación, más no tiene la restricción de la libertad, porque hasta ahorita su calidad es insospechosa únicamente. ¿Pudiera darse esta semana ya la determinación? Determinación de lo que sea, conforme a lo que existe en la carpeta. ¿Una serie de abusos? Pues ellos están ejerciendo una libertad, yo creo que estaban mal informados o confundidos al respecto. Repito, ellos llegaron por su propia voluntad, mediante una orden de sus superiores. El exdirector de seguridad pública dio la instrucción de enviarlo directamente, nosotros lo recibimos para hacer el trámite correspondiente. Digo, aquí yo creo que no hay nada que ocultar, es un trámite que puede ser de manera ordinaria, extraordinaria y todos transparentes. ¿Por qué se han retrasado tanto en el tema de quién? ¿Qué es lo que se está haciendo todavía? ¿Ruido? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Alguien media distancia? Sí, más que ruido, Rosa María, y medios de comunicación, es que requerimos evidencia en todas las denuncias. Y la edad de la pequeñita es muy corta, son tres años y ya tenemos que tener cuidado y sensibilidad. Y a veces no es suficiente con la primera entrevista, hay que hacer dos o tres o cuatro, mediante todas las recomendaciones psicológicas y el tratamiento paso a paso por la sensibilidad de la pequeña, sus derechos y las terapias que requiere a veces para entablar algún señalamiento. Eso ha sido más que nada. ¿La niña no ha sido clara, confundente en el señalamiento hacia la única persona? Originalmente no, pero te digo, ha sido sometida a la atención psicológica para en su caso determinar algún señalamiento o no. ¿Se está investigando el entorno sanjero? ¿Perdón? ¿A parte de la persona administrativa, ¿ha señalado a la niña a otra persona? Ha habido varias versiones, hasta ahí me puedo quedar y en base a esas versiones se va a tomar la decisión en esta semana. ¿No estamos en docencia? No. ¿Hay el círculo cercano de la niña? No puedo avanzar más en los señalamientos por la naturaleza de la investigación, pero esta semana se va a resolver y ya les daríamos la nota en cómo se resolvió y cuáles fueron los antecedentes. Por ahí también había una entrevista, esto ya tiene más tiempo, que me parece que lo había dado otro fiscal. Aclaran que el abuso no siempre se ve, ¿no? O sea, no hay una marca de que exista este abuso. Pero bueno, pues la investigación sigue avanzando y pues sí se está investigando por ese lado. En el tema no cuenta, vamos a tener certeza, de que no cuenta con ninguna lesión que demuestre una agresión. Sin embargo, tenemos que ser muy sigilosos y muy cuidadosos con esta información. Les puedo informar que cerca del 80-90% de los asuntos donde hay una marca no deja ninguna lesión. Eso no estamos hablando de la información. Entonces, por eso es que tenemos que ser muy sigilosos. Cualquier declaración que demos puede malinterpretarse. Hasta el momento, tengo que afirmarles que no tenemos ningún elemento que nos permita tomar la decisión final en esa propia investigación. Nunca hemos tenido problemas en el estado, creo. En todo el estado, en el cual, en una clínica haya acudido a un menor que tenga alguna señal de haber sido orientado y que no se haya dado vista a fiscalía. Eso es de rigor. Los médicos lo saben y siempre lo han hecho así. En efecto, si hubiese encontrado algún indicio que así lo demostraron, no se hubiera dado vista inmediatamente. No encontró ningún indicio. Incluso cuando se acude a esta clínica, se acude con la petición de quien acude al servicio. No indica de alguna manera que fue objeto de la acción de este tipo. Entonces, no tenía ni una razón para dar vista. Sin embargo, estamos diciendo que somos muy exhaustivos cuando se trata de un remedor y estamos confirmando todo lo que está en los documentos. Y al momento no hemos encontrado ninguna irregularidad en la acción de la medicina. Se trabajó también el remedor por el doctor perito de fiscalía. Ambas situaciones se corroboraron entre sí y se platicó con ambos médicos y tenemos ya la certeza sobre el dictamen, digamos, en la parte médica. Lo que determinó al médico, como el aperito nuestro, está en la carpeta de investigación y hemos sido muy cuidadosos. No solamente los hemos entrevistado una vez, sino que al menos dos veces al doctor de la clínica y con el perito de fiscalía prácticamente estamos platicando todos los días. Así que tenemos certeza de lo que ha pasado, al menos en el área médica. Ahora sí voy a dejarles algunos fragmentos de esta entrevista que estuvo dando Eliseo. Realmente es el 9 de septiembre cuando se ve el suceso con la pequeña. Ok. El 9 de septiembre realmente fue un día muy normal. Yo te podría decir que las cosas malas en este caso empiezan a ver el día miércoles. No, el día es el 11. El día 9 fue el lunes. El día lunes fue un día muy normal. Como te comento, en el recreo se cayó un niño, ¿de acuerdo? ¿Y qué me toca a mí también? También me toca que la maestra los mira, va y me comenta, sabes que tuve una situación que en este niño se cayó o algo, se está quejando. A veces que lo mandan hasta enfermos, ¿no? Que trae calentura o algo así. ¿Qué hacemos? Le marcamos a la mamá o al papá. Le decimos, el niño o la niña tiene esta situación. Si quiere venir por él, ya cuando vienen les decimos, tenemos un seguro escolar. ¿Tu derecho a usarlo? Si lo quieres o no. Si lo quieres usar, pues yo marco, digo la condición, me dan un folio, te hago la hoja y lo atiendes. En el recreo se cayó un niño, me acuerdo. Y, pues de otro accidente no tuvimos conocimiento. Pues si no, hasta la salida, que los niños salen a las 12. Por ahí vamos a tocar el tema de una vez que dicen que la cámara, que por qué dice a las 11. No sé por qué dice a las 11, no sé si es el horario de verano, de pacífico, si se actualizan o no. Yo no tengo conocimiento de ese sistema. Sé que estamos una hora atrasados, pero de repente viene que cambie el horario de verano y ahora sí estamos en tiempo y forma, ¿no? Yo no sé cómo se programan, pero lo que sí puedo asegurar es que si los niños pasan 3 o 4 horas en el jardín, pues van a coincidir con las horas que son. Lo que sí sé que la cámara marca a las 11. O sea, eran las 12, realmente eran las 12. Aunque la cámara diga a las 11, eran las 12. Ok. Entonces la maestra es cuando recibe la llamada para ver si podíamos apoyar a la mamá que había mandado el WhatsApp diciendo que la niña se había caído. Justo en el WhatsApp ella dice, la niña me dice que se cayó. Y pregunta varias veces la maestra en el jardín, sí, ¿no? Entonces ya cuando viene la mamá sola, la niña como a las 1.50, casi a las 2, que ya era mi hora de salida prácticamente, se le apoya con el seguro escolar. Y le comento al del seguro escolar, mira, la mamá está en su casa y así, así. Yo entiendo que tienen, los cubre como que un trayecto de acá a su casa, ¿no? Además tenemos jornada mixta, no la estamos ampliando ahorita, pero la tenemos. Él el seguro también como que hizo al favor. Y dijo, ah, pues vámonos, te lo voy a apoyar, si la tienden. Bueno, eso no puede ser más casa. Es lo que me estás diciendo. Este tantito, este, Eliseo. Hay unos WhatsApp que quiero enseñarte. ¿Qué tan ciertos son que anduvieron circulando? Pues sí hay unos WhatsApp, si existen unos WhatsApp, no sé. A ver, te los voy a mostrar, donde precisamente la mamá comenta lo que, bueno, lo que nos estás diciendo, que ella se cae. Aquí están los, no sé si los podemos mostrar, los podemos mostrar. Pues sí, sí, tú los consideras. Mira, aquí en la, en, si la pueden ver, la señora comenta, buenas tardes maestra, habla la mamá de, ¿sí es esta? Sí, justo, sí, por el fondo de pantalla. Quería preguntarle si la pequeña se cayó. ¿Trae lastimada su partecita o dice que se cayó? Sí, sí, sí. Entonces, la, la profesora le contesta, hola, no supe, no me dijo, solo la vi que se estaba agarrando, pero me dijo que quería ir al baño, pero como era hora de la salida y estaba abierta la puerta, no la dejé salir hasta cuando nos encontró ella en el baño y yo esperando la puerta. Estábamos estando la puerta. Sí, lo que refiere ahí la maestra es que ya era la hora de salida, o sea, ya eran las 12 y la maestra entrega a los niños en el salón. Los papás entran al plantel y se los entregan a la puerta del salón. Entonces, la niña quiere ir al baño, lo que comenta la maestra, y la maestra la hace esperar, porque no la puede dejar ir sola, porque ya están entrando papás, porque ya está la puerta abierta afuera. Ahora, ella manda una receta donde dice, mañana no ir a clases por reposo y prevención de estarle cuidando. Aquí la receta nos marca que dicen aproxeno con paracetamol, suspensión, y nos comenta que trae un dolor intenso de abdomen, a pesar de medicación, tiene un pequeño sangrado. No, ahí justo hay que interpretar bien la receta. Lo que podemos entender en la receta es que siempre hay datos de alarma. Así es. Si yo voy al médico y traigo calentura, él me va a decir, oye, si vomitas y tienes esto, regrésate rápido, ¿no? Así es. Realmente, el dictamen del médico está escrito con pluma. Así es. Dice que es un golpe en la zona genital o en el abdomen. Así es. Eso es lo que él dictamina. De hecho, esto es lo que les quiero comentar. El doctor, o lo que se mostró, es lo que supuestamente el doctor había escrito. Dolor intenso. Pero aquí hay una gran mentira. Aquí dice datos de alarma. Recordarán que todos los que van al médico, si tienen alguna molestia, ¿qué dicen los doctores? Si usted presenta tal o cual cosa, regrese. Esa es una urgencia. De hecho, la comunicación es la siguiente. La señora manda la receta. Dice que mañana no asistirá a clases por reposo. La maestra le pregunta cómo está. Ya no hay respuesta de la mamá. Después le vuelve a escribir. ¿Cómo sigue? Tampoco hubo respuesta. Entonces, ahí es donde sabemos. Eso fue el martes cuando ya no hubo una segunda respuesta. Para nosotros eso ya, o sea, era algo normal, algo básico, ¿no? Dando estas acusaciones directamente al plantel, ¿no? O sea, ya llegan directo a acusar. Sí, llegan directo a acusar. Diciendo que ya había nidofiscalía, que ya todo, y directamente apuntándome a mí. Es ahí donde te preguntamos, Luis, ¿en qué momento apareces tú o por qué apareces en la historia? Ajá. Desconozco porque ellas solo mencionan de un maestro y una maestra que eso es lo que textualmente la niña les dijo. Eso dicen ellas. Y yo soy el único hombre en el plantel. No hay otro hombre. Es muy importante que sepan. Él es el único administrativo, no profesor, que está dentro de las aulas. ¿Es administrativo? Sí, pues llegaron directamente, o sea, muy seguras y diciendo que iban a las últimas, inclusive amenazando, ¿no? A mí en ese momento, pues, me salgo de la dirección porque no, pues, obviamente no tienen que tener su privacidad. Y queda una maestra y la directora tomando la bitácora de lo que estas personas están señalando porque lo que ellas digan, la maestra lo tiene que mostrar tal cual. No va a poner su postura de lo que yo creo, no, no, al contrario. O sea, lo que ellas digan, la maestra lo anota, les hace firmar para añadir a los protocolos que entregamos a todas las instancias. O sea, son siete instancias, más fiscalía, más municipal, o sea, y ellas no lo quisieron firmar y por ahí decían, no, que nos quisieron hacer firmar un no sé qué. Pues, si lo hubieran leído, se hubieran dado cuenta que eran sus palabras, no lo quisieron leer, es para su propia defensa. Ahora, los familiares, porque comentas, no fue la mamá, los familiares que llegaron a la escuela, ¿te dijeron a ti algo directamente? No, no, de hecho, yo cuando llegó la primera persona, le comenté si la atendían y me dijo que sí, que ya la estaban atendiendo afuera del cerco, ¿no? Entonces, ya no le abrí, dije, está esperando la maestra, ¿no? O sea, no noté otra cosa, porque, pues, a ver, algunos papás iban temprano a hacer temas, ¿no? Ya cuando vimos que se encerraron y que estaban ahí, ya empezamos a quedar, híjole, a ver qué pasó, o sea, hay muchas cosas pasan. Es que están de otras cosas también, nunca esperábamos que fueran a ser por ahí, ¿no? Sí, hay que aclarar también porque se comentaba en las primeras versiones y se estuvo comentando mucho que habían sido un profesor y una profesora que traían cubrebocas, que habían entrado al baño con la pequeña, que la pequeña había referido que los dos le habían limpiado, pues, su parte íntima. O sea, esto es totalmente mentira, hay que aclararlo, que fue totalmente mentira, como lo acaba de decir Eliseo, él es el único varón en administrativo y que está en toda la escuela, ¿no? Sí, no hay otro. O sea, no hay otro varón, no existe otro profesor, también para aclararle a la gente, porque al rato van a querer señalar a otra persona. Entonces, nosotros, pues, ya tuvimos acceso a un video donde se ve, en primera, que tú te ves totalmente lejos de la niña, tú entras al área administrativa, no sé si se puede mostrar el video o no lo podemos mostrar. Pues, ya, yo lo he visto también ya en las redes. Yo, como les he comentado a las personas que me han acercado o que se han acercado, yo no estoy como en la onda de exponerlo mediáticamente porque fiscalía ya lo tiene. En primera, ellos son los que tienen que hacer el trabajo y suponiendo que no me han llamado hasta ahorita, es porque obviamente se pueden ver mis desplazamientos desde las 7 de la mañana que llego hasta las 2 de la tarde que me voy. Y por ningún motivo, así ni por error, yo voy al baño de niña. Si voy a la cocina, porque me toca ir a la cocina a cocinar, a comer, a hacer mi lonche, ¿no? Si hay un baño en la cocina, no sirve. Pero en cualquier caso, que hubiera un baño en la cocina, tendría que entrar acompañado. Y en ningún momento lo hago. Si alguien me acompaña, pues puede ser una maestra, ¿no? Puede ser la directora. Pero un niño, si yo empecé a ir a la cocina, no la pueden abrir la cocina. Ahora, otra pregunta que te queremos hacer, yo creo que mucha gente se hace la pregunta. Decía la mamá, es que él tiene acceso a los videos y él puede editarlos. ¿Y por qué él tiene acceso? Platícale a la gente, ¿por qué tú tienes acceso a los videos? ¿Y quién más tiene acceso? Todo el personal tiene acceso a los videos. Todo el personal tiene la aplicación. Fue una de las primeras opciones que nos dio la maestra, la directora. Por seguridad de todos, ¿no? Todos podemos monitorear. ¿Quiénes están más al pendiente? Pues las intendentes. Realmente yo la aplicación, pues la abro, si me pillan ahorita, ¿no? Pero de manipular, híjole, pues yo creo que hay personas expertas en fiscalía, ¿no? Que saben determinar si un video pudo haberse editado, ¿no? Yo no tengo conocimiento de esos sistemas. Yo manejo el área administrativa, no significa que sea un editor. Sé de música y tengo una idea de cómo se hace un video, ¿no? Un programa, lo que quieras. Pero agarrar un video y editarlo para mentir a fiscalía, híjole, o sea, no creo que alguien se atrevería, o si alguien se atrevería, tener que ser un profesional. Y aún así creo que está peligrando. Todos tenemos acceso al programa. Inclusive se le mencionó a estas personas, a estos familiares, la directora les mencionó, aquí tenemos cámaras. Ellos no se esperaron a ver, a verlo. Y si hubieran querido dialogar y hablar y cerciorarse, se sientan y se ponen a ver el video y se les muestra. Pero no llegaron a ver el video, llegaron a exigir, a demandar, a quejarse. Ellos no quisieron ver el video. Si lo hubieran querido ver, se los hubiera mostrado. Y yo sin ningún problema se hubieran acercado a mi persona y decirme, ¿sabes qué? Pensamos esto. Aquí lo tengo, vamos a sentarnos a verlo. Antes de cualquier cosa. No lo hicieron, porque llegaron a atacar. O sea, entonces cuando tocan mi perfil músico y a todos mis colegas y todos mis proyectos, es cuando me cae una, pues, angustia. Como que me entra ya la tristeza. Y empiezo a mirar cómo las redes empiezan a atacarme, empiezan a llegar mensajes. Y sí fue duro. O sea, sí se entran los momentos más difíciles. Pero aún así yo estaba como muy enojado, ¿no? Y es ya cuando digo, ya, ¿cómo vas? Yo ya tengo que salir a hablar por mí, porque nadie está hablando por mí. Trae su onda y me crean o no. Te voy a mostrar lo que tengo. Y fue justo así como me pronuncié. Hoy por hoy, Eliseo, ¿dónde jurídicamente, lo breve que nos puedas platicar, qué sabes de tu situación? Lo mismo, lo mismo. Los abogados que en este momento me están apoyando o las personas que se han acercado a Fiscalía. Fiscalía tiene la misma respuesta. No estás en la carpeta de investigación. Fuiste señalado mediáticamente. Entonces no tenemos la obligación de citarte ni tampoco de darte un documento que te libere, porque no estás en la carpeta. Pero, pues, a mí me dejen de intemperie, porque a mí los abogados me dicen, ustedes lo saben, en cualquier momento te pueden meter. Pueden decir que a lo mejor no estuviste en tres semanas, pero a partir de este día te van a sacar algo. Inclusive los abogados que yo intenté asesorarme primero, uno hasta me regresó mi dinero. La primera cuestión que a mí me llama la atención es de que dice que la mamá en el mensaje dice que la niña se golpeó. Creo que más aquí la mamá está preguntando porque hay una lesión, ¿verdad?, en esa parte privada. Entonces es como pregunta, ¿se golpeó? ¿Por qué? Porque no vas a pensar en lo peor, ¿no? O sea, uno como mamá que creo yo que quiere pensar que están en un lugar seguro y que no vas a pensar en que están lastimando a tu hijo o a tu hija. Entonces creo que fue más que nada una pregunta porque también es lo más usual, ¿no? Que llegan a comentar dentro de las escuelas, dentro del kinder, que el niño o la niña se golpeó. También hablan de lo de la receta. Yo esta receta ya se las había también traído en algún video y aquí Eliseo dice que la parte con pluma dice que la niña se golpeó y no sé qué otra cosa hace referencia. Cosa que yo en aquel video donde les mostré la receta les decía precisamente eso. ¿Qué decía en esa parte de abajo? Porque no se entiende absolutamente nada. Hay algunas personas que dicen es que dice tal cosa o dice tal cosa, pero en realidad no se entiende. Les vuelvo a dejar aquí la receta, pero bueno, aquí Eliseo dice que hay un golpe en esta área. Pero no sé, tengo mis dudas. Otra cosa es de que hacen referencia a que la niña dijo que un maestro y una maestra que traían que cubre bocas y no sé qué tanto le habían limpiado la zona íntima a esta pequeñita y hacen referencia a que esto es totalmente mentira porque después van a querer culpar a otra persona. O sea, es mentira la versión a la versión de Eliseo, pero esto está en investigación. No lo podemos juzgar o apuntar con el dedo porque está en investigación, pero obviamente, aunque él sí fuera responsable, no creo que vaya a salir a decir sí, yo lo hice, ¿verdad? Por eso se está llevando una investigación y creo que están afirmando algo que en realidad pues ni siquiera saben ellas. Todo esto está en investigación y las autoridades ya determinarán si es culpable o no. También hacen referencia a que ya vieron un video donde pueden ver o constatar de que Eliseo está alejado de la niña. Un video de toda una jornada de trabajo. Quiero pensar que esta información la están dando mal, ¿no? Porque dicen, ya vimos un video cuando no sé si ese video está editado, si muestran todas las horas que él estuvo laburando o cómo está la situación. Y de estos ataques que se hacen en redes sociales cuando se va a conocer este tipo de casos, pues bueno, sabemos también qué pasa, que se señala sin tener la certeza de que realmente esto pasa. Le pasó a él y le pasó también, de hecho, al hijo mayor de Dulce, el hermano de Kim. Entonces, bueno, por eso se hacía la recomendación de que hay que esperar a que se dé el dictamen que como ya escuchamos, pues se va a dar información en esta semana. Esta entrevista no sé dónde fue publicada porque la estuve buscando aquí en YouTube y no la encontré. Encontré esta entrevista bastante larga en TikTok. No sé si quieran ustedes verla, si es así y no está en ninguna red social más que aquí. Pues bueno, se las puedo estar publicando. Déjenme todos los comentarios respecto si quieren ver esta entrevista, la puedo subir. Y si no, pues bueno, ya se los dejo a su criterio. Aquí no se va a señalar si él es culpable o no, simplemente se trae la información y las cositas que a mí me llaman la atención. Pero bueno, eso no quiere decir que se le esté señalando o se le esté culpando. Vamos a estar muy pendientes a toda esa información. Y bueno, pues ahora sí, esto va a ser todo por el video del día de hoy. Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Suscríbanse a este canal para que sigan enterados de toda esta información. Nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!